Los anuncios de paro armado hasta el sábado 26 de febrero han dejado afectaciones en productores y vendedores en el mercado público. Este fue el panorama a muy tempranas horas de la mañana de este jueves. La poca presencia de trabajadores y compradores es la muestra de incertidumbre en quienes llegan al centro del comercio de la ciudad a adquirir sus bienes. Los vendedores de cebolla han estado en pérdidas. Hoy no hacemos nada porque no entró carga, de ningún lado pudieron traer por el paro. Los campesinos son los afectados más que todo. Uno pasa dos o tres días aquí mal. Pero más malo para el campesino que son los que se les daña el producto por no poderlo traer. Ayer con la presencia de varios camiones, desde por la mañana entró un poco de los productos traídos de las municipalidades de la región. Hoy no se vio presencia alguna. Uno no es que gane mucho, pero uno si se gana los 50, los 100 diarios. Y yo, y mañana, ¿qué vamos a ganar? Nada. Y esperando que nadie entrae plata. A los que uno les ha fiado, nadie entrae plata. Entonces se pone la situación dura para uno. ¿Se quedaron los bultos ahí? Ahí se queda la cebolla, porque diga, a mí no la pueden pagar, pero no hay quien la transporte, pues ahí queda. Este es el segundo día de paro armado y las pérdidas diarias para cebolleros equivalen a un número por encima de lo que se ganan diariamente. Este es el segundo día de paro armado y las pérdidas diarias para cebolleros equivalen a un número por encima de lo que se ganan diariamente.